En efecto, el año pasado se realizó en julio, fue un evento totalmente nuevo, totalmente desconocido para la zona, fue un bombazo la verdad, nos quedamos cortos con el espacio, así que este año es duplicar la apuesta. El 29 de abril en el club Doctor Joaquín Me González, muchos le dicen en el anfiteatro, pero no va a ser en el espacio del anfiteatro, va a ser en el tinglado grande, que tiene casi el triple de espacio. Vamos a traer más stands, más cosplayers para que se saquen fotos con la gente, otro grupo de baile, una presentación artística de un artista local que se llama Sabrina Tejada, todo esto obviamente con acompañamiento constante del diputado Marcelo Paz, sin él esto no sería posible. Ahora unas dos semanas me llama y me dice, la idea era hacerlo a principio de año, no se dio una cosa u otra, y me llama hace dos semanas y me dice Ariel, dejemos de dar vuelta, ¿qué te parece Antánime el 29 de abril? Le digo, vamos para adelante. Así que en 48 horas conseguí la gente, van a venir caricaturistas del tribuno, va a haber un stand gamer con dos Playstation 5 totalmente abiertas para que el público vaya, juegue, todo libre y gratuito, lo único que van a tener que gastar es si se quieren llevar algo de la convención, están todos invitados, así que bueno Kevin, decime qué más te parece que le puede interesar a la audiencia. El último evento me decías fue un bombazo, ¿no? Ahora, ¿cómo surge la idea de hacer la segunda edición? Bueno, desde que el primero tuvo, la repercusión que tuvo que hacer una segunda edición, bueno, estaba escrito. De hecho, al diputado Marcelo, fines del año pasado, lo invitamos al programa en el que hago con Benjamín Torres, por Radio Sónica, los sábados a la mañana, y bueno, me digo que le pegué una apurada, le dije, che, Antánime 2023, me dice, ponele la firma. Quedó el compromiso, hoy por hoy el cumplimiento de dicho compromiso, así que bueno, vamos a ver qué surge. Como te dije, el año pasado fue muchísima la convocatoria, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, por eso también se eligió la Casa de la Cultura como un lugar contenido, pequeño. Estuvo el miedo, la ansiedad de que caigan 20 personas y deciden semejante movida, pero no, la verdad que la respuesta de la gente fue excelente. Esperamos que se repite, que se duplique la cantidad de gente, que se triplique. Como te digo, están todos invitados, va a ser un día hermoso. Esperemos que acompañe el clima, de todas formas tenemos un espacio techado, así que si llueve, hoy un poquito de viento, igual se hace. Este evento, ¿a quién va destinado especialmente? Mirá, en general va a todos. La idea es que apunta principalmente a un público que por ahí no tiene muchos espacios acá, como es el de los lectores de manga, que es la historieta japonesa, a los que disfrutan del anime, que son los dibujitos animados japoneses, pero también a la historieta americana como la conocemos, o incluso la nacional. Eso sería el público base, gente que no tiene este tipo de encuentros en la zona, lo más cercano que se hace es en Rosario de la Frontera, pero obviamente todos están invitados a disfrutar de algo nuevo, de algo que no es común acá en Joaquín Me González, familias, grandes, chicos, cualquier edad. O sea, cuando se trata de leer historietas, créeme que no hay edad. Yo tengo 40 años y leo desde que aprendí a leer, más o menos. ¿Piensan que va a venir gente quizás de otros municipios? Ya tuvimos gente que se vino desde La Jitas, desde Apolinario, desde Quebrachal. Por supuesto que están todos más que invitados. Esperamos que se repita la convocatoria, que venga la gente de cualquier lado, incluso de otras localidades que de a poco se van enterando de este evento. El año pasado por ahí hay gente que no se llegó a enterar. Obviamente agradezco al canal, la difusión, a cualquier medio que se anime a ayudarnos para que la gente se entere. Ahora, aquel que vaya este día al evento, ¿qué se va a encontrar en cada uno de los stands? Mirá, los stands vienen variados con todo. A ver, desde manga, impreso, merchandising, billeteras, ropa. Traemos un stand que no estuvo presente el año pasado, que se especializa en todo tipo de golosinas coreanas, creo que es. No me quiero equivocar, que se llama K-Chip. Lo contacté hace poco, estaba muy emocionado, porque la verdad que la repercusión trascendió a González. Y en el círculo de este tipo de comercios en Salta, fue muy bien acogido. O sea, hay gente que cuando le dije, che, repetimos antánime, cuando es voy, seguro, así, compromiso constante. Y como te digo, golosinas coreanas, esas cosas que no vas a comprar en ningún local de todo el departamento las vas a encontrar ahí. Galletitas, chocolate, caramelos con gusto inimaginable. Así que van a poder encontrar de todo un poco. Ahora, ¿cómo van a hacer para organizarse con el sector gamer? Va a ser quizás algo bastante medio peleado, se podría decir. Mirá, el sector gamer es la gran apuesta de este año, porque va a captar un público que por ahí no mira dibujitos animados japoneses, no lee manga, pero le encantan los videojuegos. Y la verdad que si vos te digo, no sé, ¿cuánta gente en González tiene una PlayStation 5? Me parece que me sobran los dedos de una mano. Lo que le aclaré al encargado del stand, le dije, mirá, decime si vas a necesitar gente que te dé una mano, porque la verdad que temo, temo, bien, para bien, que va a ser una locura la gente que se quiere acercar a jugar un partidito de FIFA 2023, de Mortal Kombat 11. Tenemos también la primicia, uno de los stands va a traer una Xbox con el sistema Kinect, que es un sistema con sensor de movimiento, así que la gente va a poder jugar juegos de baile, o eso, que tenés que mover un poco el esqueleto, así que espero que nos dé el espacio, que la gente no se nos descontrole ni se nos vaya de las manos, pero bueno, por favor, a comportarse que todos van a tener una oportunidad, aunque sea jugar un partidito de fútbol. O sea que va a ser un evento de alta complejidad, se podría decir. La verdad que sí, no te voy a mentir, estoy muy ansioso, un poco con miedo, como es común en estos eventos tan grandes, pero como todo desafío, la verdad que me encanta encararlo, me encanta esto de estar hablando con gente, coordinando gente, el traslado, las cosas acá, recibir a la comitiva de Salta. Obviamente tengo gente que me ayuda, que me acompaña, Marcelo por un lado, que está todos los días a predisposición, mi esposa, Cintia Cajal, Nelson Soraire, Valeria Jaime, toda gente, Nicolás Luna, incluso la esposa de Nelson, que va a aportar nuevamente los umbrales, que se sortearon el año pasado, con la temática de este año, que está Superman y Saitama, para los conocidos. Así que bueno, es un trabajo en equipo. Por último, preguntarte, ¿cuál va a ser la fecha del evento y el horario, principalmente? Lo más importante de todo, porque estamos hablando del evento, es el 29 de abril, cae sábado, así que tienen el domingo para recuperarse. De todas formas, es el lunes primero de mayo, así que bueno, van a tener un fin de semana largo. En el club Doctor Joaquín B. González, en el Acceso Norte, creo que cualquier gonzaleño lo conoce. Como dicen, ya un medio publicitó, puso anfiteatro, no es en la parte del anfiteatro, es en la parte del tinglado, apenas uno ingresa, mano izquierda, no se van a poder perder, porque van a ver el banner, que dice Antánime 2023. Así que los esperamos a partir de las 14 y hasta las 20 horas, entrada totalmente libre y gratitán.